¿Cómo medir la distancia a las estrellas? ¿Cómo llegamos a conocer eso? Hace frío Estoy en algún lugar, en el sur de Chile, y quería aprovechar de comentarte algo porque los próximos días va a estar súper difícil Estoy en abril, videos mil, y tengo que publicar un video al día y el problema es que voy a estar en algunos lugares donde no hay internet entonces va a ser súper difícil publicar yo voy a seguir grabando, voy a tener los videos y quizás si un día tengo que subir dos o tres porque no pude subir otro día, genial Lo que te quería aprovechar de comentar es que me hicieron una pregunta en uno de los videos no recuerdo exactamente cuál, aquí no tengo ni conexión a internet, no tengo nada ¿Cómo medir la distancia a las estrellas? ¿Cómo las sabemos? Y es súper interesante porque mira, si tú miras aquí hacia la distancia a lo lejos, es súper difícil medir distancia ¿Cómo sabes a qué distancia están esas cosas? ¿O las nubes? ¿Cómo uno sabe esa distancia? Entonces la gracia es que en astronomía se han desarrollado métodos para poder conocer la distancia a las estrellas Los métodos son los siguientes El primero es un método que se llama de paralaje y es trigonométrico Utilizamos la órbita de la Tierra en torno al Sol y nos aprovechamos de eso Haz un ejemplo, te pones así y cierras un ojo y después vas cerrando el otro y vas viendo que tu dedo cambia de posición con respecto al fondo Eso genera un ángulo Si yo mido ese ángulo y sé la distancia entre mis ojos por simple trigonometría yo puedo conocer la distancia a mi dedo Eso es lo que se hace con la Tierra Gira en torno al Sol, tomo una foto de las estrellas en esta posición de la Tierra espero seis meses, llego a este lado, tomo otra foto y voy a ver que las estrellas que están cerca se van a mover con respecto a las estrellas lejanas Ese ángulo, que es muy pequeñito, que costó años de años poder medirlo cuando se logra medir y conociendo la distancia Tierra-Sol tú puedes medir la distancia a las estrellas más cercanas eso se llama paralaje estelar y bueno, de ahí viene también lo que se llama el Parsec que es el Parallax Second, el segundo de paralaje entonces es la distancia a la estrella cuando tiene un segundo de arco ese ángulo que tú mides y esos son como 3.26 años luz por lo tanto la estrella más cercana que Alpha Centauri está a un poquito más de un Parsec 4.3 años luz Ahora, eso te permite medir la distancia a las estrellas cercanas ¿Cómo mides la distancia a las estrellas más lejanas? lo que tienes que hacer es utilizar modelos entonces nosotros conocemos diferentes tipos de estrellas hacemos pasar la luz a través de un prisma y podemos estudiar lo que es la evolución estelar cada estrella tiene como su firma entonces a partir de esas líneas yo puedo saber qué tipo de estrella es y puedo tener una idea de cuánto brillo intrínseco tiene como que yo mire una linterna que yo sé que o una ampolleta que yo sé que es de 100 watts y la pongo más lejos la veo un poquito más débil puedo saber a la distancia que está y así se van calibrando diferentes métodos el método siguiente es utilizando lo que se llaman las estrellas variables efeidas para medir distancia a galaxias se utilizan las supernovas tipo 1A pero eso lo podemos dejar para otro video y ya me están esperando allá porque estoy gastando mucho tiempo aquí pero quería comentarte esto voy a tratar de subir video todos los días si no lo logro es porque no voy a tener internet pero los videos van a estar en algún momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!